¡Hola, hola! Ok, estamos de regreso y les vamos a compartir cómo hacer esta mascarilla que Valeria dice que es súper excelente para la piel. Sí, todos son los productos naturales para hacer esta mascarilla. Que es nada más para, por si tienen un poquito de piel seca. Vamos a empezar con una base. Esto es sábila, sábila natural. O también pueden usar yogur griego sin sabor, sin nada de sabor. Esto es para hidratar la piel. Tenemos también un poco de avena que esto va a ser para exfoliar, nos va a ayudar a abrir esos poros. Tenemos un poquito de miel que es humectante, ¿verdad? Se va a llamar raw honey, ¿verdad? O sea, la que no está como filtrada ni procesada. Normalmente va a decir raw, como R-A-W. Y quiere decir que es como natural. Tenemos cúrcuma, que en inglés es turmeric. Y esta tiene propiedades buenas para desinflamar la piel. Es muy saludable también para ponerlo en la comida como un... para darle un poquito de más sabor también. Y también como para la piel, ese... yo he leído que es bueno para como descoloración, como si quieres... Si tienes manchas... Y también tenemos lo último es limón, el jugo de limón, que es muy bueno. Tiene vitamina C y es muy bueno también para... para despertar las células dentro de nuestra piel. Entonces, vamos a empezar con un poquito de nuestra base. Es como todo un tratamiento porque vas a... o sea, empiezas con la base y con la exfoliación. Todo eso como que empieza a abrir los poros y luego todo lo demás es como para restaurar la piel. Y no le voy a echar mucho. Es un poquito, una media cucharada de cada ingrediente. Entonces, voy a hacer una máscara chica. ¿Quieres agregar el... la avena? ¿Cuánto le echamos? ¿Le echamos la cuchara o simplemente la de la tante? Ahí mismo. O sea, que es al tanteo. Más o menos una cucharita. Pues ya así como cocinamos todo, ¿verdad? Los mexicanos siempre... Yo soy maldurísima para eso de que una cucharita y yo nomás le he hecho. Me acuerdo cuando yo empecé a cocinar, mi mamá, ¿te acuerdas que se enojaba? Porque usaba cada... Y es que mi mamá es mucho del tanteo. Cada plato que tenía en la cocina y se molestaba mucho. Y luego ya cuando yo empecé a cocinar ya más regularmente, ya todo lo hago al tanteo. Por eso se me hace difícil a veces cuando tengo que escribir las recetas. Pero como para cosas que... o sea, cocino muy rico, pero también a Valeria le encanta como hornear repostería, pasteles y postres de todo tipo. Entonces para eso como que sí necesitas mucho las medidas, ¿verdad? Para... Sí, eso sí es muy importante porque si no se te... no te salen bien los pastelitos. A ver las manos mientras que lo dejamos que se... se repose un poquito para que se haga un poquito más grueso la consistencia. Sí, la avena absorbe un poco lo que son los líquidos y de esa manera queda un poquito más grueso. Y lo último que vamos a hacer es... tengo aquí un poquito de papaya natural que está congelada. Y le vamos a agregar esta mezcla y lo vamos a licuar. Y luego ya va a estar listo en su mezcalita. Bueno, y así más o menos queda la consistencia. Ya después de que está licuado... o sea, debe de quedar así grueso para que se quede en la cara. Este... y la papaya, ya ni les explicamos, pero la papaya es buena para... También tiene muchas vitaminas y minerales que ayudan a la piel para... para que se vea un poquito más brillosa y bien hidrata la piel. Sí. Es buena como también para cerrar poros, ¿verdad? Como que te hace un poquito más lisa la piel. Entonces, bueno, yo se la voy a poner a Valeria. No me acabas de poner los ojos. Se recuerda cuando estábamos chiquitas, mi mamá no nos dejaba hacer muchas cosas de siempre. Ay, está bien fiel. Porque decía que hacíamos mucho mugrero, especialmente en la cocina. ¿Te acuerdas? Se enojaba... se enojaba porque como que usábamos... usábamos todos los trastes y luego ella tenía que lavar. O lavábamos nosotros y nos decía que no recogíamos bien. Entonces no nos dejaba hacer nada. Obviamente, si usan papaya al tiempo, pues no va a estar fría. Pero sí se siente muy rico con lo fresco. Que también es bueno para la piel. Me imagino que también esto es bueno para el pelo. Así que si... ¿Quieren embarrarse? Pero no sé, yo no sé. Se les va a caer el pelo después. Bueno, ¿y se puede guardar? No, ¿verdad? Porque la papaya probablemente se ha hecho perder. Sí se puede guardar unos días. A lo mejor unos... Si lo meten en el refrigerador, a lo mejor unos tres días. Y como ¿cuánto tiempo no lo vamos a dejar? Bueno, te lo vas a dejar porque ya no. Como unos tres a cinco minutos. Y luego se lo pueden lavar. Y la verdad sí se siente muy refrescante. Sí, huele rico. Huele rico. Y eso que trae... Que no me lo crea. Y eso que trae papaya. Lo que pasa es que a mí la papaya no me... No me gusta mucho. No me gusta el olor. Pero este que tenía Valeria no olía. Y como siempre, la hermana grande hace que la hermana chiquita sea la que cala todo. Les cuento que esta es idea de ella. Ella quería hacer... Quería acomodarles así en una mascarilla súper natural. La idea también es de que cuando se lo laven para... Para dar ese efecto de como exfoliación con la vena. Tienen que como tallarlo. Sí, lo tallan un poquito y la vena va a ayudar para exfoliar todos esos puntitos negros que no salen a veces. Ya, regresé a lavarme la cara. Se siente más... Sí se le ve... Hidratación. Se le ve más suave, más lisa. Muy refrescante. Así que ella le recomienda más que la usen con la papaya fría o congelada. Pues esperamos que les haya gustado esta mascarilla. Yo tomé notas de todos los ingredientes y probablemente esté me la haga ya regresando a casa. Pero como en Valeria la usó y le gustó, entonces recuerden los ingredientes. Se los dejo también abajo en el área de comentarios. Este, y como les digo, recuerden que este sí mancha un poco, como les digo, no la piel, pero la ropa y así. Hasta la próxima. Bye. Cúrcuma. Cúrcuma. Cúrcuma o cúrcuma. No, no, haz pensé. Cúrcuma. Lo dice como una española. Cúrcuma. No, no, haz pensé. Hay que empezar. El coercit I